Ya me lo ves muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sinceramente estoy yo Yo si te quiero es verdad Cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor, que ya llegado llegó a tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh Ya me lo ves muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña, que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, si quieres un amor Si sinceramente estoy yo Yo si te quiero es verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que ya llegado llegó a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor